El programa número 1170 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde uno de los sectores del Parque Mitre con mucho para ver, con mucho para compartir durante la próxima hora de programa y en esta primera entrega de material queremos mostrarle un espectáculo que presentó la Fundación Gitán en los últimos meses del año anterior Abre tus alas, disfrútela porque ya empieza la temporada oficial de Elvera Abre tus alas y baila es el nombre del espectáculo que estamos poniendo a consideración del público del programa presentado por la Fundación Gitán en los últimos meses del año que sorprendió por su calidad artística El amor es una palabra, alguien no tiene explicación El amor es como una rosa, esa de mi corazón Son las cosas de la vida, son las cosas de querer La obra incluyó un despliegue rítmico muy bien logrado ofreciendo segmentos de música clásica, folclore argentino, jazz, ritmos contemporáneos además de diversos estilos de danza española, estilizada y flamenca recreando obras clásicas ¡Cец managectoras inflada, importan, después de una tienda lamentación y para Ĥas S蔬 www.a.rj. ENTREA-LENcom 4.0 ¡Aprende la� sfida! ¡Aprende la einsa Slaven laisme! Junto a los integrantes de la Fundación Gitán, se lucieron en el escenario del Teatro Vera de Corrientes músicos e intérpretes de reconocida trayectoria, además de compañías de danza de resistencia y corrientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!